Para la escopeta de casa Voy a mirar esto con tranquilidad Para no dejarme nada Por si acaso hay alguno por ahí Por arriba a ver si va a haber alguien A ver si hay alguien Voy por aquí Y aquí hay una nota Lista de verificación de solicitante Pitbull División Con la escopeta por aquí Agachado Tiene que haber alguno por aquí arriba Había uno Mira ahí al fondo Al fondo está ¿Quién me está viendo por aquí? Si está ahí detrás al fondo Ah mía otro aquí Uh Ha ido Toma 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 Venir a mí Que tengo escopeta aquí para rato Dios Aquí apareció otro Ándale ahí Venga 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 Uh Voy para atrás que estoy seco Toma ahí Chúpate ese Si gano tiempo Si gano tiempo Si gano tiempo y me curo Si gano tiempo y me curo A ver Si Ahora si Vale Vamos a la carga Ok Con la escopeta O no sé qué modo Mira aquí Toma Venga La propiedad de tres tiros con la escopeta No sé si me queda alguno más Si gano me dejó munición Errato Tampoco tiene A ver si esto tiene Tampoco Vale Voy por aquí Las botellas Ahí es más de lo que he pensado aquí arriba Vale Espérate a ver Voy metiendo por aquí el cubierto Dice Mira Allí está No sé si a yo dónde estaba metido Mira allí Mira allí ¿Qué pasa con la escopeta? ¿Dónde hostias están? Allí Que mire pa' allí Si está distraída Y me acerco Te voy a pillar de lleno con la escopeta Ven pa' aquí Espérate Pa' allí Voy a pillar la espalda Si, vete pa' allí Si me acerco yo más Toma ahí La última Todavía sigue vivo Espérate a ver, me he quedado Ah, por ti voy Ven aquí, acércate Vale Tirate el ladrillo tarde Vale, si Balas de escopeta Vale Mira aquí hay algo más Vale Si, vete algo más por aquí Mira aquí hay la aberta Oh, si Me viene estupendo Vale Vale Que se puede bajar pa' abajo Vale Vale Por aquí Vamos a llevar Una revisión Vale Si me dejo algo atrás Voy a revisar todo Vistas a que sea rápido Vale, voy a mirar Si me dejo alguna cosa por aquí atrás Por aquí abajo más bien Eh, la harina Parte de esto No Mira, aquí había objetos Mira, un par de ellos Ves, parece que hay que mirar Por donde pasa uno Alguien hay nada Pero Me nos pide un par de cosas aquí abajo A ver Las ladrillas Son, eh Vale Nada Mira, aquí hay una tijera Así Vale Ves, al final me encontré Cuatro objetos Revisando La zona por abajo Vale Voy a ver si hay algo más Por aquí Ahí no ha pasado Si hay algo para los rincones Nunca se sabe Oh, sí Aquí hay un par de cosas más Va a saquear todo aquí Mira, aquí puedo abrir también Oh, más cositas Sí Vale Seguimos Saqueando Mira, aquí se puede abrir también Vale, más cosas Y munición Vale 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 Una nota Nota Abandonada Zona Papel roto aquí Vale Vale, parece que ya No hay nada más Una pista Salpo la parte Para hacer La parte trasera De la librería Vale, voy por aquí Por aquí Por aquí No puedo No Tiene que ser por aquí Qué mala pena me da esto Tendré sorpresas aquí abajo Raro 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 no sería Mira, aquí hay un par de objetos Al menos uno Es mío, aquí hay otro Las basuras aquí No es la primera vez Que la basura Mira, aquí me dejaba otro Hasta la basura hay que mirar bien Vale, voy por aquí a ver si hay algo más Parece que no Eso parece que no hay nada Pues no veo No hay nadie De la china Ya, aquí hay dos colgados Cuando la gente está desesperada Hazte lo que sea Y la gente que se alzó ¿Son a los que hemos estado combatiendo? Yo creo que sí Vale, tengo la escopeta de caso también Paso Prefiero la escopeta Veamos a dónde nos lleva ¿Quién estaba sirvando? Si no era la chica Vale, aquí no podemos seguir subiendo Debe ser por aquí Por narices Vale Cuidado con esas caídas Cuidado con esas caídas Vale Por aquí abajo Mira, aquí hay las basuras También hay más cosas Ya no hay más Por aquí nada No puedo meterme ahí No había nada tampoco Vale Estamos en otra zona ahora Si hay alguno por aquí No me entero Con cuidado Agáchate Mira como huye Parece cercano Ese es nuestro puente Nos acercamos Creo Sigamos Venga Si, nos queda otro Allí vi como se subían Y jalaron Aquel tablón Para ahí La cosa es como subir Pero bueno Buscaré la manera Me voy a mirar Que hay por aquí Ladrillo Tona Voy a ver A ver si me dejo Algo por aquí Mira Si Por eso Hay que revisar Muy bien Cualquier rincón Que parezca Que no hay nada Vale Voy por aquí Yo para hacer Daga Por cierto Voy a hacer una Ahora Va Otro Va 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 Tengo Solo Uno Va Ser Bombas También Bombas De Humo También Tengo Lo dejo Así Es una bomba, vale, perfecto, aquí es una zona de agua también, a ver si van a estar No puede ser que yo esté a la vista, pero no, tengo que pasar por el agua, no veo que me quede otra, por aquí hay un coche, un día, la cosa es cómo te subo Vale, voy a ver si puedo, no, no puedo meterme por ahí dentro Creo que está un poco ando, eh Hay que ver alguna manera de meterse dentro del edificio este, ¿no? Debería Eh, ahí hay otra de esas balsas, ¿podemos utilizarla? Balsa, ah, mira ahí al fondo Sí, se podría usar Ahí ya voy Ahí queda Vale, voy a coger el tablón Tenemos visita Ah, vale, se dirían de la Están matando a la gente por ahí Se siente espada Ojalá Ahí voy Por ahí Aquí llevo con la super bass Sube que te llevo Que suba Venga Eso es Espera que me dé la vuelta Espérate A ver Marcha detrás Cuidado que te caes Vale Bótete Ya puedes tirarme el tablón Mira, a ver Pues sí Que la manera de subir ahora No se puede romper Tampoco Voy Pa' atrás de nuevo Al agua No me va a quedar el otro Y bueno Hasta esta parte Nos dejamos Un saludo a todos Y hasta luego Allo No se puede romper ? De nuevo No se puede romper Acuñeca A ver No se puede romper Y Y Y Gracias.